María Victoria Vélez, directora de la Universidad Bolivariana de Venezuela Geopolítica José Félix Rivas indicó que en el marco de los 14 años de preparación a los alumnos que han venido egresando ha sido tiempos de triunfo de la revolución por ser más de 180 mil egresados que sirven al pueblo. La universidad se siente feliz de estar esta semana, que es una semana de triunfos en 14 años a pesar de que la derecha ha tratado de dirimir todos los avances que tenemos no solamente en la universidad sino en la revolución. Este eje hasta el día de hoy cuenta con más de 180 mil egresados y egresadas de la patria que en su mayoría son funcionarios que están para servir en este proceso y seguir impulsando y coadyuvando el proceso revolucionario en el cual estamos.